¡Señora! 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 Mi alma, ¿quién será? ¡Señora! 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 ¡Mijo! ¡Por favor! Haceme un favor, mijo. Ahí acaba de llegar el turco a cobrarme, mijo. Salíle, por favor. Decile que no estoy. Que salí de viaje, algo. No sé. Inventale algo que no sé qué decirle ya. Está como la tercera vez que me viene a buscar. Ayúdame, mijo. Por favor. ¡Mijo! ¿Otra vez vos con la misma vaina? ¡Qué molleja! No, yo no le quiero salir más a ese señor. Además, me estoy afeitando. Ay, mijo. Por favor. Por favor, salíle. Ajá, mijo. Si a tu padre no le han pagado. ¿Cómo hago yo para pagarle a ese señor? Mijo, hácelo por mí. Te lo pido. Por favor, salíle. Mamá no está. Ahí está. Yo sabía que iba a mandar al hijo. ¿Otra vez tú? ¿Hasta cuándo me vas a salir tú? Ya está en la tercera semana que vengo a cobrarle a tu madre. Me debes mucho dinero. Yo la vi ahora que se asomó por ventana cuando yo estaba llamando. Tengo rato llamando. Por favor, dígale que salga a su madre que yo sé que ella está aquí. Ay, ¿qué querés que te diga si no está? Pero es que tú siempre me dices lo mismo. Ya estoy cansado de lo mismo todos los días. Yo sé que ya está ahí, se está escondiendo. Pero dígale que yo mañana vengo a cobrar mi dinero. Y no me voy a ir hasta que me pague. Hasta mañana tiene chance.